Pues ahora mismo estoy en la Noria de Singapur, que es la noria más alta del mundo y que me permite estas vistas del lugar que como veis son espectaculares. Por ahí los viscacielos, por este lado una parte más residencial de la ciudad, entre ellos Singapur, campos de golf y el mar, el final de Asia para acá, aunque ahí tenemos al fondo algunas islas, y al fondo tenemos la isla de Sentosa. Y de vuelta los rascacielos de Singapur.